Tiene bendiga amados hermanos y hermanas de Perú y el mundo entero, hoy con una nueva edición de la revista Impacto Evangelístico. Desde 1961, la revista Impacto Evangelístico fue fundada por el pastor Luis M. Ortiz. Desde entonces, esa y un gran equipo que trabaja tras esa han estado evangelizando muchas partes del mundo. Esta revista ha llegado a jóvenes hogares y familias, ayudando así a todos los necesitados. Desde 1961, la revista ha recorrido varias partes del mundo y hoy tenemos el privilegio de Teodoroa en Uruguay. Desde Pando, canales, Uruguay, que saludan los hermanos Telis.